Bien, bueno, del Tribunal Supremo de Justicia vamos a la sede del nuncio apostólico con María Marbelis Fernández. Adelante, Marbelis. Así, en este momento ya han salido esta comisión que ha llegado aquí a este lugar a entregar el documento que ha enviado el presidente Nicolás Maduro para pedir al Papa Francisco que sea intermediario ante sectores de la oposición que han querido captar a niños y jóvenes para involucrarlos en estos hechos violentos. Pero vamos a conocer la reacción y la respuesta que nos trae en este momento el ministro Ernesto Villegas. Sí, bueno, acabamos de ser recibidos muy amablemente por el nuncio apostólico de su santidad, el Papa Juan Pablo II. Una comisión integrada por nuestra canciller Edelsi Rodríguez, la ministra de la Mujer, Blanca Caut, el ministro de Educación, Elías Agua y este servidor. Y hemos hecho entrega de una misiva de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, dirigida a su santidad el Papa Juan Pablo II. Solicitándole la intermediación ante factores de la oposición venezolana para ponernos de acuerdo en algo. Que es mantener al margen de los hechos que vienen suscitándose en el país, de movilizaciones violentas a los niños, niñas y adolescentes. La ley orgánica de protección de niñas, niños y adolescentes es tajante. Hay un interés supremo, un interés superior del niño. Es debería del Estado y de todos los ciudadanos proteger sus intereses. Y la reciente muerte violenta del joven Neomar Lander, con un artefacto explosivo en sus manos. Fíjense ustedes la gravedad del asunto. El niño, el joven, falleció por la explosión de ese artefacto. Pudo haber también causado la muerte de un ser humano. En ambos casos, en el que lamentablemente terminó ocurriendo, y en ese que también pudo ser, se daña el interés superior del niño. Exponerlo a la muerte y exponerlo también a convertirlo en un homicida, es un hecho criminal. Nosotros hacemos votos porque los sectores racionales de la oposición venezolana puedan entender la necesidad de apartar a los niños, niñas y adolescentes de estos hechos de violencia. Nosotros confiamos en que su santidad, el Papa Francisco, pueda intermediar y poner su voz, la voz de la Iglesia Católica, la voz de un cura sensible y progresista, en favor de este cometido que nos une a la abrumadora mayoría de las venezolanas y venezolanos. En este momento no estamos hablando de una parcialidad política, estamos hablando del interés de la abrumadora mayoría de Venezuela, que se sensibiliza ante la utilización de niños y niñas en este tipo de demostraciones violentas. ¿Sería esta una estrategia de guerra como la que aplican en Siria, que utilizan a los niños sin importar el riesgo de perder la vida de ellos? Sí, bueno, nosotros entendemos que hay factores interesados en establecer en Venezuela una lógica de guerra, que no es la realidad venezolana, no pueden ni podrán lograr ese cometido. Y por eso nosotros damos este paso cumpliendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro. Y debemos recordar además que las convenciones internacionales prohíben la utilización de niñas y niños en conflictos en este tipo de actividades. Así que confiamos en Dios en que la solicitud ante el Papa Francisco sea acogida, bien recibida, y que podamos nosotros salir airosos de este cometido y apartar a los niños y a las niñas de este tipo de actividades violentas. ¿Cuál fue la respuesta de la situación que ayer es sacada, donde fue instalada la sede de la DEC y también del Ministerio para la Trinidad? ¿Es parecer también que han sido muy insinuados en el área de los ciudadanos? Sí, de hecho, anoche fueron presentados públicamente unos 25 detenidos en el comando de zona 43 de la Guardia Nacional Bolivariana, luego de que, por cierto, algunos factores políticos habían pretendido minimizar, relativizar la gravedad de lo ocurrido, culpando al propio gobierno, ustedes saben a quiénes me refiero, y allí están, digamos, los nombres de los detenidos, entre ellos hay varios menores de edad, es algo sumamente lamentable. Hay una buena noticia, una empleada del Ministerio de Vivienda, embarazada, salió sana y salva, pudimos ver las imágenes del ecosonograma que le estaban realizando y su niño, pues, está en buenas condiciones. Eso es una muy buena noticia, al lado de la barbarie, la quema, el incendio, el asalto a una entidad bancaria. Fíjate la paradoja, ¿no? Cuando los organismos de seguridad del Estado hacen presencia, enseguida se denuncia represión, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el Estado frente al asalto de una entidad bancaria o ante el intento y concreción, materialización de la quema de una instalación pública o privada? ¿Con una guardería? ¿Qué hace? Con una guardería, además, me apuntan, con propiedad de la Ministra de la Mujer, hubo de ser evacuada una cantidad importante de niños y niñas de la guardería, por segunda vez ocurre, ya en el año 2014 había ocurrido también, en la sede del Ministerio de la Vivienda. De modo, pues, que este tipo de cosas deberían unirnos en el rechazo. Esperamos las voces desde el campo de la oposición venezolana que también se desmarquen de ese tipo de prácticas. No perdemos la esperanza de que puedan superar el chantaje al que están siendo sometidos y que den un paso al frente y expresen su rechazo. ¿Qué mensaje del Cardenal Uroza no se ha pronunciado en contra de estos actos terroristas que se han realizado en el país? ¿Qué mensaje le envió? ¿El Cardenal Uroza no se ha pronunciado en contra de estas acciones violentas? Bueno, esperamos que se pronuncie. En el Instituto General de la República, acá se le sacaron una intervención en contra de los sectores fiscales de la zona constitucional. ¿Cuál es su mencionante? Bueno, la demostración de que en Venezuela existe la separación de poderes que tantas veces se ha escamoteado en el plano internacional. Y ya está un ordenamiento jurídico que está siendo además reforzado con este tipo de iniciativas porque se está reconociendo la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia como el máximo tribunal del país. Es una variante con respecto a las posturas que la oposición venezolana ha tenido en el pasado respecto de ese mismo tribunal. Palabras entonces. Esto, Villegas, en este momento luego de entregar este documento aquí en el anuncio aportólico, como mencionaba él, estarán entonces a la espera.